Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre Kandiaman y Demetov Demir, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros videos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal activando el botón unirse. Gracias. Kandiaman fue una figura muy importante en el éxito de la serie, su carismática interpretación, su papel de aventurero solitario. Lo dejó todo por amor a Sanem. Su aspecto, los gestos y la paciencia de un hombre siempre en amor. El papel ingenuo y soñador de Sanem y su albatros. Estaba el amor incondicional que sentía. El éxito tuvo mucho que ver con los dos personajes, el guión y la trama y el todo el elenco estaba del lado de la pareja. Nunca me atrevería a criticar este drama porque es el mejor drama que he visto y atrajo más seguidores. Por eso lo hice, no podía entender el enojo de Demetov Demir y distancia hacia Kandiaman. En la entrevista donde hablaba de libido entre ellos por un pequeño error. Dejé el tema solo para que no tuviera que ver con nada fuera del set. Kandiaman no es muy popular en Turquía, se enfrentó a las críticas de mucha gente, y fue él quien promovió el liberde en muchos países. Bueno, que el destino y Dios hagan su trabajo, y si la humildad los vuelve a unir en la vida, habrá celebración. Una gran pareja, se ganaron nuestros corazones en el liberde. Su química, atractivo, apariencia y libido se transmitieron en la pantalla de muchos países donde apareció la serie. Si nos equivocamos, no seremos tan seguidores. Si no quitas las manos dejarás malentendidos y errores, crearás una pareja celosa. Ya has madurado y probado relaciones equivocadas, te darás la posibilidad de que lo que los fans ofrecen es real. Mantengan los pies en la tierra y unos. Sean los más sinceros unos con los demás. Son voces de muchos, más allá de la ficción y merecemos un amor tranquilo y sin chismes. Los amamos, les deseamos un año bendito 2024, y que tu felicidad y éxito sea el nuestro también. Y si todo es mentira y no tienes contacto, por favor ven a desniearlo. Tan miramos, seguimos siendo. La actuación de Kanyaman y Demet Özdemir jugó un papel clave en el éxito de la serie. Sus personajes carismáticos y aventureros llamaron la atención del público. El guión y todo el reparto contribuyen en gran medida al éxito de Erliberd. La historia de amor de un hombre que lo abandonó todo, y una ingenua soñadora recibió grandes elogios en muchos países. Un pequeño error en la entrevista sobre el enfado de Demet Özdemir hacia Kanyaman también debería dejarse en paz fuera del set. Es normal que Kany se ha criticado en Turquía y otros países, pero hay muchos factores que aumentan el éxito de Erliberd. Esperamos que el destino y Dios reúnan en la vida a esta maravillosa pareja. Esta magnífica pareja literalmente se ganó nuestros corazones en Erliberd. Su química, encanto y apariencia fueron llevados a las pantallas de muchos países. Deseamos dejar atrás los malentendidos y no olvidar los elementos de los celos. A medida que maduras y aprendes de las relaciones equivocadas, mereces el amor verdadero que te ofrecen tus fans. Deben tener los pies firmes en la tierra, y ser sinceros el uno con el otro. Mereces un amor más allá de la ficción. Que tu felicidad y éxito sean los nuestros en 2024, y si todo es mentira y aún no tienes contacto, por favor acércate y niégalo. Nuestra admiración por usted continuará. Kanyaman y Demet Özdemir se ganaron el corazón del público como una pareja que añadió sus propios toques únicos al éxito de Erliberd. Sus carismáticas actuaciones y su atractivo en pantalla se han ganado la admiración del público de muchos países. Dejando a un lado los malentendidos y los errores, ustedes, como pareja madura, merecen el amor verdadero. Que este nuevo año sea auspicioso y exitoso para ti, mientras tus pies estén firmes en la tierra. Deseándote un amoroso 2024, siempre seremos tus fans que estarán orgullosos de ti y de tus logros. Kanyaman y Demet Özdemir ganaron una gran base de seguidores con sus extraordinarias actuaciones y su impresionante química Erliberd. Su apariencia, encanto y profundidad de personajes le dieron a la serie un éxito internacional. A pesar de los malentendidos y errores, ustedes, como pareja madura, merecen el mejor amor verdadero. Con pies firmes y sinceridad mutua, 2024 será un año feliz y exitoso para ustedes. Como sus queridos fans, estamos con ustedes en cada paso del camino. Queridos amigos que muestran amor por Kanyaman y Demet Özdemir, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, tan pronto como lleguen noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en mira. Esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.